El IBEX ha cerrado pidiendo la hora al árbitro. Después de cotizar gran parte de la sesión plano, ha terminado los mínimos del día, con una caída algo mayor al 1%. Las OVRs registradas en Naturí e Inditex no han sido capaces de eclipsar los malos datos del PMI Servicios de Abril en España. Este se ha hundido hasta el 7,1 desde el 23 del mes previo. Una situación que no es excepcional en España, ya que las caídas han sido la tónica general en Europa después de ver números verdes esta madrugada en Asia y mientras que Wall Street está cotizando en mixto al cierre del mercado europeo. En el marco empresarial, la noticia del día han sido las cuentas de Siemens Gamesa en España, que ha perdido 165 millones en su segundo trimestre fiscal, con un impacto de 56 millones por el coronavirus.